Para esta semana las precipitaciones en la República Mexicana además de continuar siendo intensas en varios estados, se extenderán a más regiones y podrían venir acompañadas con granizo y la formación de algunos tornados. Mientras tanto, en Centroamérica y el Caribe podría gestarse una nueva zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico. Las predicciones meteorológicas señalan que en el transcurso de los próximos días se estarán presentando tormentas importantes en buena parte del territorio nacional debido a convergencia de humedad desde los océanos, en combinación con factores térmicos y orográficos regionales. A esto se le agregará inestabilidad en niveles superiores de la troposfera, y la llegada de una nueva onda tropical. En el noroeste seguirá lloviendo por los remanentes del ciclón tropical Nora. En consecuencia, se pronostican lluvias torrenciales, más de 100 milímetros por día, en los estados de Sonora y Sinaloa, así como lluvias intensas, 75 a 100 milímetros por día, en Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero. De la misma forma, se vaticinan lluvias muy fuertes, 50 a 75 milímetros por día, en las entidades federativas de Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Durango y Jalisco. En Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Michoacán y Colima se prevén lluvias fuertes, 25 a 50 milímetros por día. En el resto de los estados, las lluvias serían de ligeras a moderadas y de carácter más disperso. Cabe destacar que en estados del centro, occidente y sur del país, las lluvias podrían venir acompañadas de granizo, viento fuerte y no se descarta la formación de tornados. Actualmente tenemos sobre el océano Atlántico a la tormenta tropical Catey en tierra, sobre el sureste de Estados Unidos a la tormenta tropical Ida. No obstante el Centro Nacional de Huracanes de la Noa ya vigila una onda tropical que saldrá de África al Atlántico. El sistema tiene un 80% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos días. Por otra parte, las predicciones indican una probable zona con 20% potencial de desarrollo ciclónico para los próximos días sobre el Caribe Occidental y Centroamérica. Este posible sistema podría moverse hacia el sureste de México y península de Yucatán, por lo que se mantendrá en vigilancia desde mediados de semana.